Los marcianos. Lo más confuso fue oír esa extraña voz que tenían ellos. Pues a veces se me viene aquí en la memoria cuando escucho a las demás personas con sus diferentes idiomas y me digo yo, ¿qué no será extraterrestre? Pues veo yo el cielo y digo, a lo mejor, pues de momento cayeron todos y pues hay que entender a cada uno de ellos. El IV kingdom, el kingdom of plastics. Plastic? Plastic, plastic, plastic. ¿Qué son los plásticos? 140. 140. 140. yeah, yeah, okay, 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 okay. Three. Okay, okay. 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 I'm not a pool stick, I'm not a real good thing. But I played a guy one night. I played the guy the pool game. But you know what I did. I just looked at the table like I was looking at geometry. No lo he perdido. 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 Lo he perdido. Lo que estoy intentando encontrar es cómo estamos siendo guardados por el gráfico. ¿Dónde está esta aceleración? ¿Estamos siendo acelerados? Sí. Así que la tierra es que no lo está parando a la espalda. Ok, pero al mismo tiempo estamos siendo acelerados eso significa que estamos moviendo. Los marcianos. Lo más confuso fue oír esa extraña voz que tenían ellos. Pues a veces se me viene aquí en la memoria cuando escucho a las demás personas con sus diferentes idiomas y me digo yo, ¿qué no será extraterrestre? Pues veo yo el cielo y digo, a lo mejor pues de momento cayeron todos y pues hay que pues entender pues a cada uno de ellos. ¿Quién no hay que decirlo? Sí. ¿Quién no hay que decirlo? ¡Ah! ¿Quién no hay que decirlo? Pero ya no hay que decirlo. Pero cuando nos quedamos de la otra parte... ¿No? La parte de la parte de la parte es que no tienes nada. ¿Puedo grabar tu vasura? ¡Puedo grabar tu vasura! ¡Si no lo agradezco! ¡Gracias por 5 veces! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 Para ellos, se les pudiera antojarse les ponernos cualquier nombre, así como un extraño o Como un extraterrestre que viene del otro mundo, vienes a invadir aquí a mi planeta, ¿no? Que nos digan así, y digan a él, como emigrantes, pues... Si hablara la tierra, yo creo que dijera la tierra, pues... Todo lo que tengo dentro de mí es parte de mí. De mi polla para acá, yo te doy todito el caminero. Yo estaba haciendo como 3 kilómetros por hora, así que 10 horas a día. No, no, ni pensaba de las riscos que yo tenía que enfrentar en el futuro. El estrés, la falta de comida, dormir, la resta, fue muy difícil. No, 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 ni nada podía encontrar en este día, no? Quiero decir, tan grado, así que era lo que era. Lo que se llamaba, una quimera. Si hubiera hecho esto, podría haber hecho algo más. Si mantendrán eso en mi mente para el resto de mi vida, va a ser muy torturado. Voy a intentar, aunque no llegue a la margen, mejor que intentara. No quiero mantener eso en mi mente. Así que me quedó pensando, no sé si voy a llegar a la margen. No, no. Por eso me quedé perdido, porque si hubiera planeado la margen, me hubiera un mapa o algo, un rato o lo que sea. Solo me fui y dije, bye-bye, ¿sí? ¿Dónde vas a ir? A la U.S.A. No, no. No, no. 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 Un día, llegué a la casa y veo todas estas bolas de bolsas y canas. Y yo me quedé en el barrio, me quedé en el cartón y empezó a comprarlos. Es un poco difícil a la primera vez porque de la social estigma. Y un día, cuando estaba haciendo esto, no podía creerlo. Estaba en el agua, era un caliente, tranquilo de la noche. Y me quedé en el lugar, y me di cuenta de que me quedé feliz. Me quedé feliz. ¡Más, más, más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!